Bien, es correcto, desde el pasado 7 de septiembre, con la sesión del Consejo General del INE, inició formalmente el proceso electoral federal, y el 10 de septiembre el Consejo General del YETAM también se asionó para dar inicio formal al proceso electoral local. Esto quiere decir que tendremos una elección concurrente. Cinco cargos van a ser los que se van a elegir, tres federales y dos locales. En el caso de los cargos federales es Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales. En el caso de los cargos locales son Diputaciones Locales y Ayuntamientos. Este arranque formal es para poder dar inicio a los plazos legales de la organización y la planeación, la primera etapa del proceso electoral concurrente. Y aquí en el Distrito 04 de Matamoros nos hemos venido preparando desde hace tiempo ya con actividades relativas a la organización de la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio. Aquí en Matamoros, derivado de la redistritación que sufrió el país, en la que Tamaulipas pierde un distrito y se queda ahora con ocho únicamente, significó que se moviera la geografía electoral y por lo tanto nuestro distrito crece, crece hacia la zona de las brisas. Entonces, tendremos ahora mayor electores, más casillas, eso nos implicó que tuviéramos que hacer una nueva bodega electoral dentro de nuestras instalaciones para poder aceptar los poco más de 60, 70 paquetes electorales que vamos a estar recibiendo adicionales derivados de esta redistritación. Además, desde el pasado primero de septiembre estamos trabajando... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!